Estamos con Agustín Gómez, hola Agus, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, bien, contento, contento de sacar un buen resultado, una cancha difícil, así que estamos sumando, que es lo importante. Sacaste dos o tres pelotas complicadas, una sobre todo en el segundo tiempo, un cabezazo de hoyos. Sí, la verdad que sí, en esas pelotas parecía si iba afuera, pero no te podés confiar porque el viento estaba jugando malas pasadas, así que nada, la pude llegar a tocar y salió afuera. Hablame justamente de un tema fundamental que fue el viento, nosotros lo sentimos desde arriba, me imagino ustedes abajo. Sí, es un viento raro porque nunca estaba a favor, siempre giraba todo el tiempo, era como un remolino, entonces las pelotas quedaban flotadas, son una cosa rara, nunca me había pasado, pero bueno, son canchas donde hay que aprender estas cosas y por suerte se sumó. Sumar siempre es bueno, ¿no? Este punto me parece que va a tener mayor importancia si de local conseguimos los tres más. Sí, la verdad que sí, los equipos siempre se hacen de local, muy fuerte de local y nosotros creo que estamos haciendo las cosas bien y haciendo las cosas muy inteligentes para que después de local hacer barrer los puntos que ganamos afuera. Estamos con el técnico Guillermo Caleri, cada vez más afónico. Buenas tardes. Sí, Dani, hola, buenas tardes. Fue un partido duro donde sabíamos antes de venir en la previa que teníamos que sumar, llevarnos algo, vinimos a buscar los tres, no se dio, pero bueno, el empate es buen punto para volver a jugar el sábado de local contra Otamendi. Qué cerca que estuvo después de ese remate de Brian en el epílogo, ¿no? Sí, bueno, era algo trabajado, ¿no? Que sabíamos que íbamos a encontrar la contra por el costado izquierdo de nuestro ataque. Primero fue Juan en el gol que desbordó varias veces y en una vino al centro del gol del paraguas. Y después se encontró el Callejón Musa que también, por ese andar nivel, terminó rematando y se fue por muy poco. Y Damián de Hoyos realmente jugaba en Kimberley, ¿te acordás? Fue peligroso y en el anticipo ofensivo fue el que desequilibró prácticamente toda la tarde. Sabíamos que tenía jugadores en la ofensiva que nos iban a preocupar, también sabíamos que no venían una buena senda y que estaban obligados a salir a buscar en los tres puntos de arranque. La última, como un tablero de ajedrez, ¿cambiaste alguna ficha sobre la hora? No, 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 no. Tenía varias dudas, fue una semana típica, no nos dejó trabajar la lluvia el viernes, hicimos fútbol el jueves, el viernes no pudimos ensayar, el sábado vinimos muy temprano, el vuelo se retrasó, nada, fue un poco más intuición que trabajo esta vez. Bueno, ¿cómo te va Mati? Buenas tardes. Hola Dani, bien, 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 un toque cansado, un partido bravo, pero bien. Decíamos desde arriba que te habrán salido chichones de tantas pelotas que sacaste, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un rival que jugaban muchas pelotas aéreas, tenían dos delanteros que eran fuertes y van bien de arriba, así que, pero bueno, creo que salvo la pelota del gol, después no tuvimos inconveniente. ¿Cómo analizás el partido desde atrás, aparte de la actitud del equipo que siempre es plausible? No, si bien creo que no hicimos tan mal las cosas, no pudimos jugar de la manera que nosotros lo venimos haciendo, que fue el partido pasado, que habíamos dejado una buena imagen en lo futbolístico, hoy creo que fue un partido más trabado, pelotas muy divididas, pero bueno, creo que hay que adaptarse a todos los tipos de partidos, y hoy fue un partido trabado y bueno, lo sacamos adelante. Hablame del viento. No, el viento influyó, influyó un poco, el primer tiempo más que nada, cuando ellos tiraban mucho centro y la pelota parada, creo que les jugaba a favor y bueno, pero creo que después no jugó demasiada importancia el viento.